¡Uff! Pensábamos que nunca terminarían. ¡Bienvenidos a WatchMojo Español! Yo soy Cris y estas son nuestras selecciones para el Top 10 de las peleas más largas del anime. En esta ocasión, enlistamos esas peleas en el anime que duraron más tiempo en términos de episodios. Y lo sabemos, puede que por la cantidad de cortes entre la pelea, duren menos y estén fuera de lugar. Así que veremos una vista general de estas peleas desde que comienzan hasta que terminan. Número 10. Ichigo contra Ulquiorra. Bleach. Si bien es considerada por muchos como la mejor pelea en toda la serie, la lucha entre el Shinigami pelirrojo y el Cuarto Espada tuvo un comienzo tardado. Y más porque un montón de arcos de relleno se mostraron antes de que la pelea comenzara. Incluso la pelea no empieza hasta que los dos se encuentran encima de las noches. Llevando a la revelación de la segunda etapa de Ulquiorra, después vemos la muerte de Ichigo y su subsecuente resurrección. Y finalmente, vemos como nuestro chico murciélago favorito es reducido a cenizas, lo que nos llevó a un total de… 8 episodios. Número 9. Yugi y Kaiba contra Dart. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Pudo ser un arco de relleno muy extraño el involucrar a Atlantis, duelistas motociclistas punk y dragones. Pero por lo menos el último duelo contra Dart nos dio un buen espectáculo, y más por la cantidad de monstruos invocados a lo largo del duelo. Desde el momento en que el faraón y Kaiba se ponen sus discos de duelo, les toma alrededor de 6 episodios derrotar a la serpiente divina con sus puntos de ataque infinitos. No preguntes. Y por supuesto, la pelea se extiende más allá de su duelo de cartas cuando el Leviatán es liberado. Número 8. Yusuke contra Sensui. Yu Yu Hakusho. Un enfrentamiento entre los mejores detectives del mundo espiritual, nunca será corto. La pelea involucró atravesar diferentes dimensiones y ver las diferentes personalidades de Sensui. Esta exhaustiva pelea nunca estuvo a favor de Yusuke, ya que aparentemente muere a la mitad de la misma. Si bien sus amigos deciden terminar las cosas en honor a su muerte, no pasó mucho tiempo hasta que revivió gracias a la ayuda del espíritu de su antepasado, quien con su apoyo le dio la paliza de su vida a las 7 personalidades de Sensui, reduciéndolas a cero. Número 7. Zuna contra Sansus. Reborn. Katekyo Hitman Reborn. No puedes convertirte en el décimo jefe de la mafia sin saber cómo pelear. La batalla por el anillo del cielo en contra del traicionero líder de los Varia sí que llevó a nuestro humilde estudiante a sus límites. Y lo llevó 9 episodios liberar su modo hiperúltima voluntad y tenerlo que perfeccionar sobre la marcha para liberar su avanzado punto cero y poder derrotar así a Sansus. Ciertamente fue un final bueno para el arco, uno que reconoció a Zuna como el digno heredero del manto de la familia bongola. Solo mira su resistencia. Número 6. Kaiji contra el Lodasal. Kaiji. Ve por la bebida de tu preferencia, toma asiento y ponte cómodo, porque esta puede ser la escena más larga de apuestas jamás animada. En 10 episodios, solo vemos a Kaiji pelear en contra de la sadística máquina de Pachinko conocida como el Lodasal. Una máquina que devora todo el dinero a su nombre y parece que puede contrarrestar cualquier estrategia que Kaiji tenga para vencerla. Es cierto que ver la victoria en contra de esta máquina es muy satisfactorio, pero también tomó tanto tiempo llegar ahí que incluso por tu cuenta pudiste ir a un casino, ganar algo de dinero y volver sin perderte el final. Número 5. Equipo Kiniku contra Equipo Phoenix. Kinikuman. Ahora bien, esto es a lo que le llamas un buen equipo. Ya que, ¿qué más esperas de un enfrentamiento final de 3 contra 3 en un evento de lucha libre intergaláctica? Con más de 10 episodios, el enfrentamiento se conforma con la alineación armónica de Kinikuman, Robin Mask y Neptune Mask, intercambiando golpes con villanos como Super Phoenix, Mamuth Man y Omega Man. Es una pelea entretenida a la cual le dedicarás toda una noche porque no hay pausas desde el momento en que los dos tríos entran al ring y comienzan a luchar. Número 4. Akagi contra Washitsu. Akagi. Esperamos que seas un fanático del Mahjong, porque de lo contrario, te espera un enfrentamiento muy largo de 13 episodios, uno que ni siquiera concluye al final de este anime. Si le hubieran dado más importancia y si el material original se hubiera adaptado, entonces es muy probable que este juego letal de Akagi contra el sádico multimillonario Washitsu podría haberse convertido en el enfrentamiento más largo en la historia del anime, ya que en el manga, este pequeño enfrentamiento duró más de 200 capítulos. Trato de soportar todo eso, incluso si está resumido. Parece que la mayor apuesta de Akagi aún conserva parte de su extenso legado. Número 3. Naruto contra Obito. Naruto Shippuden. Este puesto es algo complicado, ya que al mero estilo de Naruto, esta pelea en particular se intercala con muchas otras batallas, historias secundarias y demás cosas que pasaron durante la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Desde el primer golpe hasta su derrota, pasaron casi 60 episodios. Claro, parte de esto está dedicado a entender todo alrededor del conflicto en lugar de enfocarse en la pelea en sí, pero creemos que se merece estar en esta lista porque califica. Estamos hablando de un gran laberinto. Número 2. Goku contra Freezer. Dragon Ball Z. ¿Cuánto tiempo le toma a un planeta explotar? Bueno, si se trata de Namek, un montón de tiempo, ya que la emblemática pelea entre el legendario Super Saiyajin y el tirano intergaláctico duró alrededor de 18 episodios. Que en los viejos tiempos de los shounen es una duración monumental. Si bien fue un buen tiempo dado la importancia de la misma, el ritmo nunca se sintió cansado. Desde los primeros golpes, las icónicas transformaciones, Freezer accidentalmente cortándose a la mitad hasta pasar por la ira aplastante de Goku, no fue nada aburrido presenciar todo esto. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Luffy contra Katakuri. One Piece. 21 episodios. ¡21 episodios! Feliciten al futuro rey pirata porque él nos entregó una pelea tan explosiva, intensa y tan larga, que al ver caer al hijo de Big Mom finalmente, quedamos tan fatigados como Luffy. Los dos agotaron todo su poder en el transcurso de esta pelea. Desde su dominio del haki hasta sus frutas del diablo, hasta el último segundo de su King Cobra, se empujaron más allá de todos los límites con la vana esperanza de poder reclamar la victoria. Evidentemente eso lleva un poco de tiempo. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de Watch Moyo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.